Hola Scorpio, hoy es domingo 18 de noviembre de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades si eres de los escorpianos o escorpianas que cumplen años hoy. Ya sabes que te dejo tu enlace especial de cumpleaños abajo en la caja de descripción de este vídeo. Este domingo te envuelve un carisma cautivador que potencia toda tu energía y pone a tus pies a tus admiradores. Es el inicio de un... bueno es el final de esta semana pero el inicio del proyecto de la siguiente del éxito en tus gestiones, tanto amorosas como económicas. Además tu sensibilidad te coloca a flor de piel. Estás en una etapa creativa en tu vida íntima y la sensualidad que te caracteriza derrite corazones y acerca a tu lado a una persona muy apasionada e inteligente. Conquistas lo que te propongas conquistar ya que tú sabes cómo hacerlo así que no te detengas más. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, un buen domingo para reposar y aplicar de manera directa tu disposición física haciendo algo que te ayude a distraerte mentalmente y te mantenga ocupado o ocupada en una actividad creativa. Tu signo es fuerte y este impulso te beneficiará. En el trabajo, tu trabajo está muy bien aspectado pero debe ser cauto o cauta y andar con pies de plomo a la hora de comentar ciertos secretos empresariales que puedan llegar a tus oídos. La discreción y el tacto con los cuales manejes una situación embarazosa serán vitales para ti ahora. En el área económica, pon en orden tus asuntos económicos y legales y verás cómo cuentas con un dinero extra si lo haces todo legalmente para comprar o un terreno o una pequeña propiedad a la larga o poner un negocio que te ayude poco a poco a ir obteniendo un cierto nivel de independencia y seguridad en tus finanzas. Así que hoy es un excelente día para ver oportunidades en tu población que puedas aprovechar con las carencias que tengan los demás. O sea, ¿qué falta en tu población? ¿Qué hace falta? Ahí puedes tener una oportunidad fantástica. Así que observa y pregunta. En cuanto al amor, las dudas no te convienen pues podrías causar una mala impresión en esa persona que está acercándose a ti con buenas intenciones. No prejuzgues y atente a los hechos y a las realidades. Si estás soltero o soltera, tu intuición estará en alza y el amor se acentúa y sabrás a qué atenerte por completo. A nivel energético, hoy tu energía es intensa y eso te da una seguridad propia muy interesante. La situación positiva que tienes que potenciar es tu agudeza psíquica para separar la verdad de la mentira, el engaño detrás de las apariencias. En negativo, lo que tienes que evitar es confiar tus asuntos importantes en manos de personas irresponsables y cuidado con las acciones precipitadas tomadas bajo fuertes estados emocionales que podrían debilitar tu propia reputación. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día fantástico, dinámico, bien, con mucha responsabilidad, pero sí que es cierto que como eres un signo muy mental y muy psicológico, puedes perfectamente estudiar cualquier cosa que te va a quedar. Como siempre te he dicho, la retentiva la tienes muy agudizada y hoy más. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día muy bueno con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un dinamismo fantástico, mucha iniciativa y mucha energía. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día divertido, estable, incluso tirando a, bueno, tranquilo, con una tendencia a la tranquilidad, que nunca está mal. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes estabilidad, confidencias positivas y alguna que otra declaración de amor. Así que si la persona que te gusta es Tauro, ya sabes, adelante. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. Además, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo, Scorpio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!